Los Diablos Rojos del Toluca y la Máquina del Cruz Azul se enfrentarán en la ronda de los cuartos de final en el presente torneo clausura 2021 de la Liga MX dentro de la acción en la primera fase de la liguilla. A solo un día de distancia del partido de ida a celebrarse en el Estadio Nemesio Díaz, el conjunto mexiquense ha comenzado a meterle sabor al juego con un emotivo recadito al cuadro celeste en las redes sociales. A través de su cuenta de Twitter, la Escuadra Escarlata difundió el video dirigido a su ofición cuando relata en voz del actual entrenador Hernán Cristante un penal que le dio el título de la Liga MX ante los cementeros en el torneo de apertura 2008. Hay momentos en donde el esfuerzo de todos queda en las manos de uno solo. Vamos por la 11. Toluca contra Cruz Azul, cuartos de final del Guardianes 2021 en el Estadio Nemesio Díaz, miércoles 12 de mayo a las 19 horas. Escribieron. Los Diablos Rojos del Toluca recibirán la visita de la máquina de Cruz Azul el próximo miércoles 12 de mayo en punto a las 19 horas tiempo del centro de México a celebrarse en el Estadio Nemesio Díaz. También hicieron una publicación donde hicieron referente su trabajo, a generar. Hoy trabajamos en dos grupos en las instalaciones de Metepec, forjados en el infierno, escribieron. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.